Yo me fui para el Congo con mi suegro y mi suegra, también llevé a mi negra a hacer una excursión, había una tribu de indios que comían carne humana, a todos nos cogieron y oigan lo que pasó, mi suegra que era gorda la cogieron primero, le quitaron la ropa y cruda se la comieron, el cacique Mocorongo que era el macomelón, le dijo a mi suegro, a usted lo como yo, lo cogió de una mano y lo desvistió, mi suegro era muy flaco pero así se lo comió, se comieron mi suegro, se comieron mi suegra, cacique Mocorongo no te comas a mi negra, se comieron mi suegro, se comieron mi suegra, cacique Mocorongo no te comas a mi negra. ¡Ay hombre! Y esto era una gozadera. Muy cerca de la playa, vive una mujer hermosa, tiene labios de coral y una figura graciosa, su modo de caminar, es de rítmicos movimientos que las olas del mar, la envidian en silencio, ella se llama coral y encierra un gran misterio, por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel peblón. Ya se alegró la fiesta en este parrandón, la gente va llegando con su botellero, y llegaron las milas con las hijas de Lola, ellas lo tienen bueno para mover la cola, llegaron las Gutierrez, llegaron las delgado, llegaron las de enfrente y también las de al lado, también llegó Maritza junto con la serrera, y cuando se alborotan mueven bien las caderas. ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón! ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón! ¡Rico Maritza! ¡A bailar la copia! ¡Jay Coyote! Mi mamá me va a pegar, mamita me va a pegar, porque le fueron contando, mamita me va a pegar, que me fui para la playa, mamita me va a pegar, donde hay muchachas bañando, mamita me va a pegar. ¡Ay hombre! ¡Pero qué rico! ¡Y esto sí es una gozadera! ¡Qué sabor! ¡Alguno que me miró, por envidia le contó, que a mí me vieron bailando, con chicas alrededor, y que a diario por las noches, por envidia le contó, sacó de escondido el carro, por envidia le contó, ¡Claro! Para andar de tapis, allá en Puerto Escondido, con Mario Montes. ¡Joy! ¡Fuera de jubias! 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 Mira que muy pronto volverá Mira aquí tu tina, aquí tu linda Sé que muy pronto volverá Tinaquita linda No te pongas a llorar Que tu tinaquito Ya muy pronto volverá Tinaquita linda No te pongas a llorar Ya muy pronto volverá No te pongas a llorar Ya muy pronto volverá No te pongas a llorar Que tu tinaquito Ya muy pronto volverá Tinaquita linda